Sabes tú a dónde va la vida arriesgando cero Se queda en media verdad como una estatua de hielo Se fundirá despacio todo el pasado como unas iniciales en un libro usado Si los errores pesan solo compensarlos, las cicatrices volverán a equilibrarlos Cuando creo en mi fuerza y ya no vale el esfuerzo El mundo se para pero mi mente terca no Cae la sonrisa de mi cara como una copa que se rompe al tocar el suelo Y hay palabras como bombas que son de fuego, no las escucharé La rabia ya no me supera y es tan grande como un bosque en mi crecimiento Cambio ahora lo que temo por lo que siento, no será mucho pero es un buen inicio Detrás de todo el ruido, entre millones de calles Elijo un nuevo futuro, me paro en cada detalle Y quien me mira mientras bailo sola o lento No sabe lo que vale dedicarse tiempo La adrenalina tope ante el precipicio Cruzar la meta justo antes del juicio Cuando creo en mi fuerza y ya no vale el esfuerzo El mundo se para pero mi mente terca no Cae la sonrisa de mi cara como una copa que se rompe al tocar el suelo Y hay palabras como bombas que son de fuego, no las escucharé La rabia ya no me supera y es tan grande como un bosque en mi crecimiento Cambio ahora lo que temo por lo que siento, no será mucho pero es un buen inicio ¿Qué es lo que no va en mí? ¿Y qué me ha hecho temblar tan fuerte? Es ese impulso que a veces convierte la incertidumbre en libertad Me salvaría escapar, escapar un día Me salvaría un poco de magia sobre mi apatía Me salvaría un buen inicio sin melancolía Cae la sonrisa de mi cara Como una copa que se rompe al tocar el suelo Como bombas que son de fuego No las escucharé Es un bosque en mi crecimiento Que tengo lo que siento Es un buen inicio